chicos como están bienvenidos a un vídeo más y como el título lo dice volvimos con un episodio más de estos mini documentales llamados latinos de nueva york y esta vez estoy emocionado porque ha traído a osmar nacido en perú radicado de nueva york es peruano que esta vez vamos a contar su historia acá está mar que vamos a conversar un poquito sobre cómo cómo llegaste a hacer te vas a contarnos un poco la historia de cómo cómo llegué aquí todo lo que pasé desde el principio hasta llegar a ser chef en una de las ciudades más importantes no 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 quiero ver nada más que no tenga nada en la nariz salgo en youtube ahí con un moco para en marzo voy a cumplir 11 años 11 años viviendo en eeuu llegué en el año 2010 ha pasado volando yo tengo 31 años llegué cuando tenía 20 años aquí en nueva york llegué en el año en marzo del 2010 y tenía 20 años y el tiempo que se ha pasado volando y era ver a tuve mi pequeña fase de dj ponía la música cambiar los cds y tenía que 17 recién salí al cole antes de comenzar a trabajar al restaurante me cacholeaba en mi hermana conocía a una señora que tenía sus hijos infantiles y el pata que le ponía el sonido en la noche ponía luces y me llevó me llevaba a veces también ahí gusta que te digo que 60 soles la noche sí y ahorita conforme llegamos a brooklyn en la carretera se van a pegar más hacia aquí donde estamos estamos en staden island esta zona ahí se me vas a agarrar donde estamos pero estamos en la parte sur de lo que vendría a ser el berrazano bridge todo lo que es esta zona acá creo que es este fingerboard como el malecón no como el malecón si está acá se llama south beach es una de las de las playas más populares de staten island pero se puede bañar aquí si en el verano cuando están habilitadas las playas todo eso está lleno obviamente ahorita que es invierno todo está cerrado tú has vivido aquí cuánto tiempo yo viví en staten island cuando llego de la primera vez en nueva york vivía aquí como un par de años y no un par de años un año porque luego me mudó a california y luego cuando regreso en el 2016 hasta ahora el año pasado que me mudé cuatro años viviendo en staten island ahí se de todo pues me tocó ser dj conectar luces llego me tocó ser de muñeco pues también me metí a hacer así fiestas infantiles y yo fui barn y fue con el frío el esto comienza ya en la punta de la de la isla y literalmente va todo de frente hasta allá y tiene esos muelles y tofas no por ejemplo si seguimos caminando hasta allá hay mucho a muchas personas van y hacen pesca y todo eso no es es tranquilo pero todo en el invierno no hay gente a ver está tengan en ellos jamás se venían los mar cuéntame es cómo vivir en esta tenga y la que es que no saben chicos está en island es parte de nueva york es parte de los cinco condados de nueva york es brooklyn queens el bronx manhattan y está en island que es uno de los lugares eso dirías olvidados es el hermano olvidado de la ciudad de nueva york o incluso lo gracioso que hubo una vez un movimiento de que lo querían atraxar a new jersey en lugar de dejarlo para acá porque es que claro es diferente es completamente diferente es completamente distinto la vida aquí es es más semejada a lo que sería en los suburbios en una ciudad más tranquila se necesita más lo que es el auto para poder moverse ir a comprar son más casas no ves muchos edificios no es mucho mucha acción como por ejemplo si la puedes ver en manhattan o en brooklyn o en queens o como te digo manejamos la casa de mis papás mi papás viven aquí nomás bajando a la cuadra y ese edificio muy tranquilo pues sí entonces ellos como que están tranquilos acá porque con el hecho de que no tienen que estar escuchando el la bulla de la calle solamente hay pagos peligrosos pagos asesinos pagos asesinos si no se escucha no hemos escuchado nada de la paz que hay acá así es siempre a menos que por ahí porque por aquí hay un hospital a menos que por ahí pase un una ambulancia es es así no es es muy distinto es más más calmado mucha gente decide venir a vivirse acá porque también el precio de las casas son más más cómodos a comparación de lo que es más cerca a lo que vendría a ser manhattan no es más o menos esa lógica de que mientras más cerca estés manhattan más vas a pagar no 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 tú que hacías bueno dime ahora que hacías en perú antes de venir acá yo yo trabajaba en cocina yo comencé a trabajar en cocina cuando tenía 17 años en un restaurante criollo en san miguel a mí a mí me contrataron esa vez como asistente de cocina que era pues un nombre un nombre chévere para para ocultar el hecho de que yo hacía todo lo que ellos no querían hacer es lavar los platos lavar las ollas el piso ayudaban la preparación en prensar las papas para la causa exprimir los limones para los ceviches y todas esas cosas no para el trabajo de dos personas quizás hasta de tres iría yo pero fue bastante pesadito pero creo que me enseñó mucho y me dio mucha base para poder pelear puestos más grandes más adelante cuanto pero cuando ganabas ahí me pagaban 20 soles al día el cambio cuando en dólares vendría a ser que te digo que es como unos ni cinco dólares al día imagínate donde estamos ahora ahorita no me acuerdo bien el nombre de este parque pero es un parque que es muy chiquito pero muy bonito que está al lado del del berrazano bridge que ahorita la vamos a ver en un mirador y nada también es uno de mis lugares favoritos en los cuales yo venía a caminar pensar meditar o relajarme un rato nada más ah 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 la fortaleza que te digo no me acuerdo bien el nombre ahorita para recordar nombre soy soy bien malo pero está una fortaleza también no puede ir a visitarlo así y creo que por eso esta zona acá es como una pequeña vía vía militar que no sé si serán oficinas o serán casas pero que están ahí alrededor de esa fortaleza tienes el puente ahí está acá es el berrazano bridge que conecta en satan island con brooklyn en la parte de bay bridge y luego para allá pues ya está claro tienes aquí qué lindo la verdad que está bien bonito y 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 no quería que le pague por filmarlo a la gente le gusta la cámara no a veces me paran y quieren salir en el vídeo es orgulloso en el sentido de que le gusta demostrar que conoce su ciudad entonces cuando viene el turista y le pregunta por direcciones el neoyorquino le gusta mucho como que enseñar que él conoce bien su ciudad y te puede decir cómo puede llegar aquí acá es donde los carros, esta es la pequeña costa verde de Staten Island acá vienen los carros saltan en la noche hay un culo de carros ahí pero también así viene gente agravada como están ahí varias veces le están tomando fotos a personas es parada de camineros, no? sí, es que esta parte de acá es industrial esta parte de acá es industrial, no? ahí están los barcos, o sea, desembolcando, dejando todo entonces los camiones están por aquí está congelado, eh? está bastante congelado para que vean que de verdad hace frío ¿cómo se llama este lago? este de acá se llama el Silver Lake Park es el nombre de acá, es como el lago plateado este de aquí es el lago que es más que nada como una reserva de agua para Staten Island bueno, acá se hagan cuando se queda pero ahorita no pueden usar el agua tanto, no? no, el agua está congelada incluso hay personas que vienen a pescar en este puente que está cruzando es gente que viene a pescar en la época del verano y este parque pues está no lleno, reventando como Central Park porque obviamente esta zona es un poco más urbana, un poco más callada pero sí, hay mucha gente aquí que viene en el verano, en la primavera cuando el clima está un poco mejor a caminar, a hacer deporte, a jugar, a hacer todas esas cosas y así como este hay un montón de parques así aquí en Staten Island donde uno puede venir y relajarse y respirar un poco de aire fresco, no? si, son buenos escapes en la ciudad y este es la... así de tranquilo es como es Staten Island por eso que a mucha gente pues no le atrae la atención venir para acá a visitarlo y en realidad pues quién los culpa, no? el hielo ya ufff, frío eh? bastante frío se me están congelando los pies y eso ok, escúchame, como fue tu primer trabajo? como lo conseguiste? como te sentiste? yo consigo mi primer trabajo por intermedio de un amigo de la familia que conocía a un cocinero en el restaurante, esta persona era mesero y él tenía un contacto de un cocinero que estaba buscando gente en el restaurante donde él trabajaba y nada, me pasó el número, llamé al chef y en un entrevero entregaba una y otra cosa no hablaba de español el chef? no, no hablaba nada de español tu inglés? yo tampoco, yo llegué a este país sin saber absolutamente nada de inglés y ya, esa persona me consiguió el trabajo, comencé me hicieron una prueba bien pequeña pero esa persona que yo no conocía pero que era el conocido del otro amigo de la familia habló por mí y nada, comencé a trabajar y fue bastante difícil porque yo no hablaba inglés y los productos para mí todo era absolutamente nuevo era demasiado nuevo el ir y ver, familiarizarse con todas esas cosas el hecho de que ya nada era como lo era en Perú ya todo era distinto gracias señor indio, aquí está caliente sí entonces yo tenía más o menos la perspectiva de que uno tiene que estar ahí trabajando y ser rápido sabía la dinámica digamos sabía la dinámica de la cocina y no era que ibas a comenzar de cero un día ahí, creo que ha estado viernes en la noche ocupadísimo el chef, estábamos todos ocupados, bastantes hornes y entonces necesitaban celery y entonces el chef me dice Osmar, necesito celery es apio el celery es apio y yo en mi cabeza automáticamente simplemente reacciono y digo sí y me voy y me voy entonces el almacén está en el sótano y cuando estoy bajando en el sótano me doy cuenta de que yo no sabía que era celery y simplemente me encontré en una situación en que ok, regreso y pregunto y me pongo en una situación un poco de vergüenza y que de repente me puede costar hasta mi trabajo o trato de darle al champazo como le decimos en Perú a la suerte y nada tuve la audacia de agarrar y comenzar a ver las etiquetas hasta que encontré algo que era la pareja entonces encontré algo que decía celery y dije esto es celery y ahí me di cuenta que era apio y en ese entonces digo tengo que aprender inglés y que quiero mejorar más porque fue muy gracioso darte cuenta de que otra vez de que ya no era todo era distinto no era una ciudad distinta un mundo distinto una realidad nueva no era una ciudad distinta un mundo distinto una realidad nueva y pues no me dejes porque porque que es locos que entregan acá ¿no? sí no se ¿sí? no se estamos estamos en union square vamos a ir a ver el green market que es una de las zonas que más me gusta porque hay muchos muchos productos a veces el cambio de productos de temporada en cuanto a comida obviamente no muchos restaurantes importantes de acá de nueva york vienen a comprar todos sus verduras y frutas en este mercado de acá y es muy bueno porque interrelacionas te haces amigos de los vendedores es lo más cercano que puedes tener a lo que es el típico mercado peruano donde tú vas interaccionas con la vendedora con la señora que trae que trae las verduras papas y todas esas cosas acá es lo mismo no todos estos son productores pequeños que vienen se unificaron para estar acá esta es una de las ubicaciones más importantes pero tienen en toda la ciudad y ciertos días de la semana viene aquí ellos se vienen lunes miércoles viernes y sábados y nada no venden todos los productos que ellos tienen y lo bonito es que va cambiando de acuerdo a la temporada una buena que yo te puedo recomendar ahorita cualquiera yo como manzana gala vale apasionada vala hay me one libre alibra entendió en español poquito poquito ahí está muy bien puede ver para tu ley pero estoy qué parece me hace acordar mercado el perido es como la interacción de mercados a las de una buscas siempre, ¿no? Sí, y obviamente... ¿Cuánto? $2.25, tengo dos, y tres. Gracias. Gracias, mi amigo. Gracias, gracias. ¿Una otra? Sí, sí, sí. Voy a tomar eso, voy a tomar eso. Ahí vamos. Eso es francés. A ver, Omar, ¿por qué...? Pregunta que te estaba haciendo y conversábamos con él, ¿por qué elegiste la cocina? No, para la jata. Sí, o sea, es como... Ah, tú ya eres ya un hombre de casa. No, o sea, sí, pero ¿sabes qué también? O sea, mi profesión me hace a mí admirar mucho lo que es la organización de la cocina y comprar todas esas cosas, y entonces rato cosas, ¿no? De repente, pues... ¿Para la cocina? Sí, puede ser para la cocina o para organizar en tu closet. ¿Tú tienes en tu casa esto? Sí, unos cuantos. Entonces me compro, trato de comprarme cositas así. Y... Que tampoco... No siempre, ¿no? Pero cuando uno ve esas cosas que son bonitas, es como dicen. O en oferta. Siempre hay que buscar el... El beneficio del bolsillo. Mira, ¿esto es para rasgarse la espalda? Sí, ¿no? Cada uno. Y el cepillo está en tres. Y porcelana, ¿no? Sí, porque se ve bonito. Sí, qué chévere. Es que son detallistas, pues, ¿no? Los japoneses. Sí, bueno, yo... A mí me gusta mucho... Me comienza a gustar más la cocina cuando le encuentro el gusto a... Obviamente me encanta comer, pero le encontré la conexión que tenía con lo histórico, ¿no? La conexión que hay mucho en las costumbres, en la forma de comer, lo que se come, qué no se come. Entonces eso me agradó bastante. Y eso me llamó mucho la atención y me dio ganas de querer aprender más, ¿no? No solamente de lo que comemos en Perú, pero también de lo que comemos más allá, ¿no? Comenzar a conocer por qué se comen risotos, comenzar a conocer comida japonesa, comida tailandesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando llevo a Nueva York, pues eso se nutre aún más porque Nueva York te da la oportunidad de prácticamente comer tu camino alrededor del mundo literalmente de una forma muy fácil, ¿no? Una ciudad, ¿no? Una ciudad que tiene absolutamente todo lo que tú quieras, ¿no? Quieres comida peruana, hay... Quieres comida colombiana, hay... Quieres comida francesa, hay... ¿Tú has vivido cuánto tiempo en Los Ángeles? En Los Ángeles y cinco años. ¿De aquí cuánto tiempo tienes? Ahora en marzo voy a cumplir seis años. O sea, prácticamente el 50% de todo el tiempo que tengo acá. Si te preguntan fríamente y plano, Los Ángeles o Nueva York, ¿tú qué elegirías? Si mañana te dicen, ¿sabes qué? Te doy un trabajo con cinco mil dólares, cinco mil acá, los mismos beneficios, mismo sueldo, mismo todo, en Los Ángeles o Nueva York. ¿Qué elegirías? No, la llave, la clave, mejor dicho, de todo esto es el caldo. El caldo, o sea, a veces puede demorarse hasta uno o dos días en hacerse. Sí, prendido la candela y hirviendo con hierro. No, no, o sea, tú pones los huesos, en este caso este de acá es un... ¿cómo se llaman? Tonkatsu, si no me equivoco. Sí, tonkotsu. Tonkotsu, que quiere decir que es un caldo de chancho, de huesos de puerco. Cerdo. De cerdo. Sí. Y entonces los huesos los ponen en el agua y lo dejan ahí como que a fuego lento. Y lo dejan ahí horas y horas para que vaya extrayendo todo el sabor y todo. Parecido al pho. Exacto. Pero el pho es más ligero. Esto es más grasoso entonces. Esto es más concentrado. Porque el pho es más ligero, más verduras. Ahorita que lo tomes vas a... ¿ves? ¿Ves? Este color medio lechoso. Sí. Ese es producto de la cocción de los huesos. Sí. De toda la extracción del colágeno, de los huesos y todo eso. Toda parte de lo que se le conoce como... Bueno, en la cocina francés se le conoce como miropoda, que son las verduras que le agregan para... Para que concentre o haya más sabor. Porque es muy distinto un caldo que tú hagas solamente con huesos al que lo hagas cuando le agregas verduras. Por ejemplo, si le echas zanahoria o le echas... En este caso de acá le echan ajo, le echan kion, que es el jengibre. Pedazos de cebolla china, que son los calions y todo eso. Y luego los fideos. Digamos, directamente de ser latino, ¿fue fácil abrirse campo en el tema de ser chef? Porque cocinero ya no, chef. O el camino a ser chef en Nueva York, que es de las ciudades más competitivas del mundo en este aspecto. En realidad, no. No es fácil. Yo creo que una de las cosas que a mucha gente se le hace difícil hablar es como cualquier clase social, ¿verdad? Ahí existe a veces un poco de discriminación y a veces no hay mucha... No se le otorga muchas oportunidades a personas que son de descendencia latina o de cualquier otra nacionalidad. En cuanto a posiciones que son un poco más altas, ¿no? Entonces cuesta, cuesta. No es imposible, pero cuesta. Es encontrarte con el lugar indicado, con la persona indicada. Aquí hay que te va a dar esa oportunidad, ¿no? Y obviamente uno como emigrante y como alguien que quiere seguir progresando. Una vez que te dan esa oportunidad, tú la tomas y tienes que darle con todo, ¿no? Y siempre creértela tú mismo. Como te digo, a mí me costó bastante, me costó mucho esfuerzo. Y yo también vi personas que de repente... No voy a decir necesariamente de una raza u otra, pero que les tomó la mitad del esfuerzo de lo que me tomó a mí, ¿no? Y a veces es difícil no cuestionarse por qué no suceden esas cosas, ¿no? Pero uno en esas instancias lo que uno tiene que hacer es simplemente enfocarse en su meta principal y seguir tirándole para adelante, ¿no? Al final la vida está llena de obstáculos. Uno simplemente tiene que ir tumbándose uno tras otro conforme venga. Uno por uno, ¿no? Véngase, véngase. De uno a la vez. De uno a la vez. Parado y sin polvo. ¿Cómo que decías? Llamas las órdenes, ¿no? O sea, por ejemplo, si una mesa ordena una entrada, un plato de fondo, o dos entradas y un plato de fondo, tú lo que haces es llamar la orden. Cada quien tiene un plato designado y luego... ¿Y todo se tiene que acordar? Sí. O sea... ¿Y todo en memoria? Durante todo el servicio, o sea, porque imagínate, ¿no? Cuando tienes más de diez mesas al mismo tiempo... Y todos entran juntos, claro. Exacto. Todos entran juntos, todos comienzan a trabajar de una forma sistematizada, o sea, ya diseñada. Pero también, o sea, es parte de la comunicación. El cocinero tiene que saber que tiene que comunicarse con el chef para saber exactamente qué es lo que está haciendo, a qué tiene que priorizar, cuál es la prioridad, qué tiene que salir más rápido y todo eso, ¿no? Es un sistema que se basa mucho en cómo se llama en comunicación y en cómo se llama y en estar preparados, ¿no? Eso es lo más importante. En Nueva York, ¿cuánto comienza ganando un ayudante de cocina? No sé cómo se dice. ¿Cómo es el tema de la cocina? Bueno, la cocina más básica siempre va a tener un lavaplato. Se comienza siempre con el mínimo. Cocineros de la línea y un manager obligato. El gran es del metro, ¿no? ¿Ah? El gran es del metro, ¿no? ¿Por qué salimos? Sí, el gran es del metro. ¿Aca o por ahí nomás? ¿Aca o por ahí nomás? No, vamos por acá. ¿Y dónde? Por acá. Esta vaina en el verano es pero horrible, ¿no? Bueno, a mí me gusta viajar mucho, ¿no? He tenido la suerte de conocer varias ciudades en las cuales me gustaría vivir, pero creo que por ahora voy a quedarme por mucho tiempo aquí en Nueva York, ¿no? Y obviamente las cosas que la vida me vaya trayendo van a ir pasando. Si es que me toca el momento de tener una familia aquí en Nueva York, pues yo encantado, ¿no? Es una ciudad tan bonita que verdaderamente da gusto vivir acá, ¿no? Es algo a veces hasta irreal, ¿no? Siempre van a haber esos momentos en los que uno va a ponerse a pensar y dice, diálos, ¿no? Verdaderamente estoy en Nueva York, ¿no? Algo que quizás a veces uno nunca pensó. ¿Cuánto gana un cocinero promedio en Nueva York en un restaurante, digamos, de alta gama, ¿no? Bueno, justo eso es lo que iba a decir. Una de las cosas aquí, por ejemplo, ahorita en Nueva York el mínimo es 15 dólares la hora. Y a todos los cocineros les pagan por hora. Una de las desventajas, digamos, de tener restaurantes de tanto renombre aquí en Nueva York es que se aprovechan un poquito de eso para no, digamos, ser tan generosos en cuanto al pago. Porque, más que nada, como que te están canjeando experiencia y prestigio por el tiempo que tú estás pasando ahí. Entonces, hay muchos cocineros que no pasan, digamos, de los 17 dólares la hora. Hacen 15, 16, 17. Es lo más normal. Hay restaurantes, hay compañías que ya se están tratando de mejorar. Entonces, todavía ahí hay un campo en el cual mejorar. Porque también lo que pasa es que el restaurante es un negocio caro. Entonces, también a veces hay el entendimiento de que el gasto es mayor y a veces no queda, no se piensa mucho en la remuneración del personal. Entonces, sí, yo creo que ahorita es un promedio que está haciendo entre 15 y 18 dólares la hora. Pero, obviamente, hay compañías para comenzar y hay compañías que sí están ofreciendo un poco más. Sí, hay compañías que pagan de 20 para arriba, cocineros. No le al baño, porque creo que estamos con ganas ahí al baño. Y ahora seguimos conversando. ¿Cuánto puede ganar un chef? Porque hasta que me miras con una cara de lo que sé que es Henry Parra en la cámara. El frío no ayuda. No voy a grabarte, no te preocupes. Estoy grabando de ahorita, pero no voy a grabarte adentro. Vamos a entrar con la cámara. Gracias. No, es solo. ¿Ya ves? Por eso... O sea, siempre que vas, tienes que llevarle charlas entonces a tu ex trabajo. No es obligatorio, pero es bueno llevarle así cosas porque es como una forma de... ...de agradecerles. ¿Esto es? ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómo se va, ¿ya? ¡Oh! Acá está entonces. Este es el outdoor. Fue tu último trabajo, ¿no? ¡Ah, mira qué lindo! Esto es lo que van a construir para hacer este... ¿Y cuánto tiempo trabajaste aquí? Aquí trabajé en un terreno de dos años. ¡Dos años! ¡Hace cuánto conseguiste el trabajo? Yo conseguí este trabajo a principios, en enero literalmente, mejor dicho a finales del 2018. A finales del 2018 comencé, comencé el proyecto pero haciendo parte del equipo del Amazon, que era el que estaba a punto de abrir en Manhattan. ¿Cómo llego al AMAIN? Bueno, es una aventura un poco graciosa porque comienza con una aplicación de trabajo que nunca fue respondida. ¡Muy romántico, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Muy romántico todo lo de hoy. ¿Cómo se siente volver después de todo lo que pasaste acá, pues, no? Hola, gracias. Gracias, en serio. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Bien, tranquilo. ¿Bien? ¿Descansando? ¿Descansando. ¿Es famoso ahora? ¿Es famoso ya? ¿No te das cuenta? ¿No te ha dicho? Me están haciendo un video de un ejemplo. ¿No sé? Me está haciendo mi biografía. ¿Por qué así? Sí. Y es un chelero profesional. ¿Chelero? Tú hasta justo lo grabé comprando algo. ¿Undas cosas ahí me extrañas? Te tienen bien acá, ¿eh? Sí, vas a hacer bastante cariño. Estaban buscando gente en el nuevo proyecto que ellos iban a hablar que se llama Yamasa, que es un concepto un poco más Nikkei. Comida peruana, que vendría a ser una fusión entre comida japonesa y comida peruana. Aplico para la posición de sous chef, el chef de cuisine, el que está encargado, que se llama Sergio Nakayoshi. Él me contacta y luego de pasar las pruebas, me convierto en el sous chef del Amazon. Y así es como comienza mi aventura dentro de la compañía. Sí, lo gracioso y lo cual yo una vez lo conté como anécdota con el chef, era de que yo hace mucho tiempo apliqué para trabajar acá. Y bueno, nunca me respondieron la aplicación. Y luego de haber entrado por el termino del Amazon y cuando me transfieren para acá, en lo que esperábamos, la reconstrucción de la cocina. Y bueno, me terminé quedando aquí. Me terminé quedando aquí y la verdad, bueno, tanto para la mazana y para la maín, la verdad que para mí era muy emocionante. Porque eran restaurantes que yo ya los conocía, ya los había estudiado. Y aparte pues que es algo muy conectado con lo que a mí me gusta, que es la comida peruana. Que es la forma de seguir trabajando en una ciudad tan grande como esta, con los productos y las cosas que a uno le hace sentirse orgulloso. Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Estás nervioso mirando las cosas como lo hacen después de ser que es de aquí? No, bonito. Está bonito ver, ¿no? Claro. Es una misma expresión. Muchas veces cuando eso se permitía más, la gente se sentaba aquí en esta mesa de allá. Y a la gente pues me encantaba mirar, es como una danza. Si tú te pones a mirar es como que ellos estuvieran danzando. Porque todos saben, nadie se choca con nadie, todos se hablan entre todos y todos tienen los movimientos ya memorizados. Yo les aconsejaría a todos que siempre crean en su talento. O sea, cada quien sabe cuánto es capaz uno de hacer. Aprendan muchísimo. Siempre sean curiosos, siempre investiguen. No dejen, la cocina evoluciona demasiado rápido. Entonces necesitas tú tratar de mantenerte al mismo paso de eso. No tener miedo de cometer errores. Los errores los vamos a cometer todos. Con los errores se aprende. Y cometiendo errores es como uno va a seguir mejorando. Así que si uno comete un error, sobre todo en la cocina, que a veces son muy fáciles de cometer, son muy notorios y encima cuestan, va a ser algo que va a suceder. Entonces no tener miedo a eso. Claro, un chef va a depender. Una vez que comienzas a tener un cargo de manejo, comienzas a tener acá lo que se le conoce como un salario. ¿Eso qué quiere decir? Que te ofrece una cantidad por un año y eso lo dividen en meses y luego lo dividen en semanas. Y ese es el pago que a ti te van dando. Entonces va a depender. Aquí en la ciudad de Nueva York, obviamente por la fama y por el momento que vive la ciudad, son uno de los sueldos más altos en todo el país. El promedio de un sous chef ganando en Nueva York, creo que figura entre los 45 hasta los 65 mil dólares al año. Luego a eso le deducen los impuestos y le van quitando las cosas. Semanalmente, y esto va a depender también de una vaina que aquí hacen de las dependientes y todo ese tipo de cosas, terminarías ganando un promedio de entre 700 a 600 dólares semanales. Pero un chef que se encarga, digamos, del manejo general de toda la cocina, yo creo que está ganando entre unos, dependiendo de los restaurantes, también yo creo que va a estar ganando entre 60 hasta 95 mil al año, por lo menos. Pero lo que cabe resaltar es que no es que todos estén ofreciendo siempre la cantidad máxima. Son rangos. Obviamente eso va a depender de la clase de restaurante, de la clase de negocio que tengan. Obviamente locales más pequeños van a ofrecer pagos más pequeños y empresas pues súper grandes van a ofrecer salarios mucho más grandes. Pero obviamente va a costar mucho más llegar a ese punto. Claro, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son los planes inmediatos o a futuro que tienes ahorita? Algo que él está emocionado y me lo quería decir, que va a abrir su canal de YouTube. Él es chef, va a abrir su canal de YouTube. Bueno, la idea del canal es más con nada, obviamente hacer la comida que a mí me gusta más hacer, que es la comida peruana, primero enfocándonos en eso. Y tratar de hacer cosas desde la casa, obviamente el tiempo lo tengo ahora, entonces voy a tratar de invertirlo de una forma positiva. Pero sí compartir un poco de la experiencia que yo tengo a través de algunas recetas y cómo preparar algunos platos, ¿no? Qué chévere, voy a dejar todos los enlaces, como siempre chicos, de Osmar en la descripción. Él sabe también, él me ha llevado a muchos, un par de restaurantes que yo no conocía, no tenía. Lo que pasa es que hay de Emaciado, Nueva York. Si tienen preguntas de comida o dónde comer, lugares ricos para comer o extraños o digamos particulares, él sabe bastante de eso. Voy a dejar sus enlaces en la descripción de su canal nuevo también. Espero que le den mucho amor, como ya saben, ustedes chicos siempre me ayudan y siempre me apoyan a la gente que está en mi canal. Y nada, espero que nos sigamos viendo en el YouTube. Quizás si hacemos una colaboración de comida o algo así, ¿no? Sí, sería bacán. Sería paja. Ahora que abrimos los restaurantes, me voy ya. Ya abrimos los restaurantes, así que las aventuras pueden seguir, pueden volver a comenzar. Las aventuras culinarias. Tengo un cierre suyo, así que, a ver, dímelo. Habla un poquito. Hola, 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 hola. Dímelo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. A mí me ha gustado bastante compartirles un poco de mi experiencia, mi historia, de qué me tocó vivir acá, cómo lo afronté. Obviamente, millones de personas viven aquí, las cuales tienen millones de historias distintas. Pero nada, espero les haya gustado. De repente algo de lo que yo viví les pueda servir. Y bueno, comenten, denle like al video, compartan, activen la campanita y suscríbanse al canal de Resilentos que van a encontrar muchos videos más chéveres como estos. El mío también, Beto. Ah, el mío también. Jerry les va a dejar el link ahí abajo de cómo se pueden contactar con mi canal para que también hagan lo mismo, ¿no? Me dejen comentarios y juntos podamos mejorar todo esto, ¿no? Chéver.